¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Tragedy Gamer, les habla su amigo MaxKiller007 Y bueno, vámonos con las noticias del martes de Rockstar de GTA V Online en viernes Sí, gracias, pinche trabajo Uno que quiere ser más constante, pero neta raza, no me dejen, o sea, no es intencional Pinche gameplay lo tengo grabado del martes y hasta ahorita va viernes Me están dando chance de ya por fin poder hacer los comentarios y grabar y editar y pegar todo este pedo y subirlo a YouTube Espero que hoy salga, hoy bien Pero bueno, aprovecho también para mandar saludos pendientes que ya se me habían acumulado Y cambiamos el enfoque, en vez de hablar de noticias vamos a hablar de algunos tips, información que me había faltado del hangar Que les puede servir si es que les llama la atención Y recomendaciones sobre aeronaves, que hay gente que está preguntando si vale la pena o no algunos vehículos Así que vámonos por partes Vámonos primero con los saludos pendientes Saludos para Asdren Fuetne Alba Quiero pensar que es Fuentes Alba, pero aquí dice Fuetne Alba Saludos también para BTS Extreme Javier Palacios, Esparda, Chechechecheche, Preciado Al que viene una vez al mes Andrés Javier Valladares Pablo Apache, Lord Carrosa PedroFM91 Christopher Emanuel Miguel Ángel Solís Aron Gael Aguilar Jesús44 Alias ElHolyFox Y me pelas de la reata Así es el ID de este cabrón, no creen que es algo personal Y ya con eso terminamos los saludos pendientes Ahora sí, vámonos con el video De gameplay están viendo obviamente lo que está en descuento actualmente Hasta el día lunes 30 de abril, que es el día que los van a quitar Y como ya habíamos comentado anteriormente Pues parece que es la gran venta de rebaja de Rockstar Ahorita están todas las aeronaves o la mayoría de las aeronaves del hangar en descuento Tienen un 40% de descuento, es muy bueno Para la gente que no tiene el hangar Ya sabemos que como negocio no vale madre Ahorita se está pagando el doble y como quiera no vale madre Es un poquito, no es un poquito, es muy tardado Y digamos que hacerlo solo te va a tomar tiempo Y aparte las ventas algunas están medio complicadas Pero ahorita llegamos a ese punto Sobre si recomiendo comprárselo porque está en descuento Yo diría que sí Sobre todo el hangar que tiene descuento que está en el aeropuerto Los Santos Ella con descuento está en 720 mil, o sea está muy barato Que la ubicación, que lo querían en Forza Ancudo y chalala Forza Ancudo que no te active los niveles de búsqueda Y dices, es buen detalle Pero realmente para la diferencia de precio no es gran cosa La ubicación para las misiones En caso de que quieran hacer misiones del hangar Para que conozcan el negocio Realmente no importa porque Están esparcidas por todo el mapa O sea si están de un extremo o del otro del mapa Para las misiones no les va a afectar Igual para las ventas Inclusive creo que para las ventas les conviene más estar en Aeropuerto Los Santos que en Forza Ancudo Pero es simplemente una opinión Para la gente que lo quiere comprar porque dice Oye pues hay una naves que no puede tener Pegasus Y las tienes que tener a huevo en el hangar Pues sí creo que vale la pena que aprovechen ese descuento Y si te perdió se compren el hangar más económico Si quieren tenerlo Si le quieren meter dinero porque lo quieren en Forza Ancudo Pues bueno ya es un gasto más considerable Pero pues simplemente para que tengan un garage caro Ahora bien sobre los vehículos Algunas personas me han estado preguntando Si algunas naves valen la pena o no valen la pena Yo ya tengo videos donde estaba criticando y reventando algunas naves Y chuleando otras que me habían gustado Obviamente todo eso es un punto de vista personal No implica que lo que no me gusta a mi A lo mejor tampoco te gusta a ti O a lo mejor si te gusta Aquí lo que le puedo recomendar a esa gente es Si te quieres animar al hangar Si anímate Eso si te lo recomiendo Sobre todo el hangar barato 720 mil Está muy buen precio para ser un garage Antes de que compres las naves Te recomendaría ponerte a hacer las misiones De perdido, bueno aparte para los descuentos Tienes que hacer creo que 42 misiones Para tener todos los descuentos disponibles Para tener el segundo precio con rebaja Aparte de conseguir el descuento Las misiones la mayoría te permiten utilizar los vehículos Que salieron en este DLC de contrabando Vas a poder probar por ejemplo El Starling, el Mogul, el Tula El Nokota, el Rogue O sea en las misiones vas a probar los vehículos Y si te gusta como se manejan en las misiones Que no se recomienda utilizar casi siempre Los vehículos de las misiones que te los facilitan Porque son más fáciles si los haces con otro vehículo Pero como tú quieres ver si el vehículo vale la pena Te recomendaría hacer las misiones Utilizando el vehículo que te faciliten Lo pruebes locales Si te gusta Pues bueno ya tienes una referencia De que tu compra te va a agradar Y no va a ser una pérdida de dinero Eso es lo que le recomendaría a la gente Que está interesada en cierto tipo de vehículos Por si les queda la duda De que digan Ah es que yo quiero probar por ejemplo el Havoc El Havoc no sale en las misiones De las mercancías del hangar Sale en las misiones de venta Sale el Havoc El ultraligero Y el Bombushcam Y el Alpha Son los 3 4 vehículos perdón Que no salen en misiones De mercancía Pero salen en las misiones de venta Ahí lo que les puedo recomendar Hagan 3, 4 misiones Y vendan 3, 4 misiones Y vendan Venden poquito Aseguran que les va a salir un vehículo Y si tienen suerte Pues les va a tocar una misión de venta Que toque alguno de estos 4 vehículos Para que vean que Todos los vehículos de este DLC Del hangar Este salieron Están disponibles en las misiones Tanto de mercancía Como de venta Y si quieren probar el laser Que no es obviamente del DLC Sino que siempre ha estado en el juego Pues simplemente roben solo de Forza, Cudo y Punto Lo prueban Si les gusta Pues se lo compran Si no pues ni pedo Siguiendo con los detalles del hangar Este También decirles que el taller de aeronaves Tiene un 40% de descuento El taller obviamente lo ocupan Para mejorar las aeronaves Si compran el hangar Solamente tienen el garage O sea el espacio para guardarla Pero si la quieren mejorar Pintar Y ponerle las armas Ocupan el taller de aeronaves También tienen un 40% de descuento De hecho el taller es el que salía caro Realmente de la propiedad Pero ya tiene descuento Igual que en algunas aeronaves Y si quieren poner armas Contramedidas Y todos los detalles Para pimpear las aeronaves También tienen descuento Pero ahí nada más hay un 25% de descuento Digamos que para la gente Que no tiene el hangar Esta semana es muy buena Como les dije en un principio Seguimos con las ventas de rebaja de Rockstar Lo malo es que no he puesto Importación y exportación Pagando doble Eso si valdría la pena Sobre el negocio del hangar Si esta semana vale la pena Echarle O dedicarle horas O simplemente hacer otras cosas Pues ya hemos hablado Que el hangar Realmente no es muy buen negocio Inclusive con eventos Está muy cabrón Obviamente solo se lo recomendaría A la gente que no conoce el hangar Que diga Ah bueno Me lo quiero comprar Por las aeronaves Y pues bueno Quieres probar las misiones Porque obviamente no las conoces Pues echarles una checadita Las misiones te facilitan vehículos Para que los pruebes Si Pero realmente Para hacer las misiones Se te recomienda Que uses cualquier otro vehículo Sobre todo el que consideres Tu favorito En el gameplay Estarán viendo que ando Con el espárrago todavía Realmente el pinche helicóptero Ha salido muy bueno Para estas misiones Pero por más rápido Que haga las misiones Este Si he estado haciendo O checando mis promedios Y es lento Más o menos Mi mejor promedio Es como de 8 cajas por hora Para juntar 50 De un solo producto Si está cabrón Porque aparte Pues te meten el cooldown Todo eso Cosas que ya hemos platicado En otros videos Realmente el pedo es lento Yo simplemente Le voy a dedicar al hangar Esta semana Aparte por el evento Simplemente para Variarle las actividades Pero como buen negocio Realmente Promedian poco Realmente están como Por 200 mil la hora Más o menos Ya llenándolo Y vendiéndolo Aún pagando doble Por el tiempo que se tardaron Más o menos El promedio va a quedar Como en 200 mil por hora Ya sabemos que de 200 mil No es mucho Yo lo hago nada más Para variarle Realmente la cantidad De dinero no es mucho Si quisiera hacer dinero Estaría exportando autos Es mejor negocio Y para la gente Que no le interesa Hacer negocios Pero quiere generar dinero Ahorita lo que está pagando También doble RP Y doble dinero Es el Vespucci Job Que lo anexaron Una semana más Pagando doble RP Y doble dinero Y le anexaron también Las carreras del circuito Hot Ring Y el modo de juego Recolección Esos tres modos de juego Están pagando también Doble RP Y doble dinero El promedio de dinero Pues si es mejor Que el hangar Cagado de risa Pero es obviamente Para que tengan una alternativa De que No quiero hacer negocios Quiero jugar carreras Esas tres que les mencioné Están pagando Doble RP Y doble dinero Si no quieren saber Nada de carreras O esos modos de juego Pues simplemente Váyanse al hangar O váyanse a otro negocio Y bueno Ya para dirigirnos Al final del video Vamos a terminar Con los tips Y recomendaciones Por si les interesa Probar el hangar Esta semana que está De evento Les digo Yo simplemente Lo voy a hacer Para variarle Pero hay gente Que si le gusta O hay gente Que está interesada Pero se le puede Complicar un poquillo Les dejo unos tips Y sugerencias Simplemente para que Los tomen en cuenta Empezamos con las misiones Para que hagas un poquito Más rápido Las misiones Te recomiendo Lo siguiente Las misiones Que te piden Ir a una azotea O en esta Que están viendo Gameplay Que es la de Human Labs No se bajen Del helicóptero Ni usen La aeronave Que les recomiendan Utilicen El buzzard O cualquier helicóptero De combate Que tengan Vayan directo No se bajen Del helicóptero Y bombarden Todo el pinche asunto Así despejan Más rápido Sobre todo En las que son De terraza Que les dicen Aterriza En tal edificio Y empieza a despejar De enemigos Y destruye unas cajas Para encontrar La caja de mercancía Que tienes que cargar Esta también Ya la vieron En el gameplay No se bajen Simplemente Bombarden todo el pedo Y cuando vean la caja Pasen cerca con ella En el helicóptero Y llévensela Misiones Que les van a quitar El tiempo Si o si Es la misión De escoltar El pinche titán Que ahí te tienes que esperar Que el titán Llegue a su destino Para que le lance la caja La única recomendación Ahí Si no quieren perder Mucho el tiempo Con los helicópteros Es destruyen Un helicóptero Y dejen Uno vivo Con que quede un helicóptero No va a generar Suficiente daño Para tumbar al titán Pueden dejar un helicóptero Sigue en el camino Hasta que llegue El titán a su destino Y suelta la caja Esa misión es tardada Y no se puede hacer Más rápido Por desgracia La otra misión Que les va a quitar Mucho tiempo Y está de hueva Es la de destruir Las antenas Tienen que destruir Creo que 15 antenas Esparcidas por todo el mapa Esa está de hueva No importa Que aeronave Traigas Si agarras El hunter Que te recomiendan O agarras tu buzzer Porque las misiones Digo, las misiones Las antenas Como están muy separadas Si es una hueva Trasladarse Y aparte Atinarles a la primera Son las únicas dos misiones Que les va a quitar El tiempo Gachamente Si encuentro Alguna manera Se las más rápido Pues se las comento Misiones que tienes Que ir a bombardear objetivos Normalmente Váyanse por el objetivo Que está más lejos del mapa O de su ubicación Normalmente es el que Va a tener en la caja Eso es cuando les ponen Tres barcos Que tienen que bombardear O son tres barcos Y tres camiones Normalmente Les prestan el Sabrosi O el Seabris Y normalmente La caja va a estar En el barco Que está más pinche lejos A mi siempre me pasa De la misión Que te pide Volar bajo puentes Ya encontré Que la manera Más fácil Y menos batallosa Es agarrar un puto jet Y volar de cabeza Por todo el mapa Me toma unos Tres minutos Llenar la barra De entusiasmo Si lo hago así Y si lo hago De la manera normal Me toma como unos Cinco o siete minutos Más o menos Como podrán ver Volando de cabeza La llenan más rápido De hecho también La van a ver en gameplay Y ya por último Creo que estoy abarcando Todas las misiones Si me falta una Pues ahí me la comentan Las misiones chidas Que si te recomiendo Agarrar el vehículo Que te recomiendan Serían las de Combate aéreo En una te prestan El Molotok Y tienes que ir a tumbar Tres aviones Que están escoltados Por jets Esa está chida Está media tardada Pero está chida Y la otra misión Es donde te prestan El Nokota En el Nokota Te tienes que enfrentar A seis jets Si lo haces muy rápido Te salen otros seis jets Y si lo haces muy rápido Te salen otros seis jets Me han salido hasta Dieciocho pinches jets Pero como es un Combate aéreo Está bastante entretenida La misión Son las únicas dos misiones Que recomendaría Agarrar el vehículo Que te recomiendan Las misiones Que me podrían faltar Serían la de El helicóptero Que se estrelló Cuando tienes que ir Por el cargamento En el mar Y que tienes que Bombardear unas cajas Que normalmente Te prestan el Starlink Para eso Te prestan el Starlink Para las cajas Y si tienes que ir al mar Te prestan el Tula Estas misiones Ya mayormente Las haces con un helicóptero De combate Ya sea el Buzzer Yo estoy usando el Espárrago Que salió muy bueno Para estas misiones Pero con cualquier helicóptero La libras bien Ahora bien Eso fue todo Con las misiones Sobre la mercancía Ya hemos platicado Que ocupan juntar Cierta mercancía De un solo tipo Para que los bonus Brinquen De el hangar Les voy a dejar Obviamente En la descripción De este video El link Para que vean Los porcentajes De cuantas cajas Tienen que juntar De cada mercancía Para que vayan brincando Bonus Normalmente Las tres primeras Que son narcóticos Sustancias químicas Y material médico Son las que Tienen los mejores bonus Igual para que quede más claro Se los dejaré En la descripción De este video Y les voy a poner Algunas capturas De cuando yo junté cajas Pero del evento pasado Que también estaba al doble Para que vean Un par de ejemplillos De como brincaban Los bonus Lo que había recomendado En aquel entonces Era nada más Llenar el hangar Con dos tipos de mercancía Para brincarse Los cooldown En mi caso fue Estarla llenando De narcóticos Y productos piratas Pedía una caja De una misión La hacía Entraba en cooldown Pedía productos piratas Cuando terminaba Productos piratas Ya volvía a pedir narcóticos Así las intercalaba Para irlo llenando Al final Como quiera Pasó una chingadera Que déjense Las platico Para que estén Entradados con las ventas Más que nada Para que no se confíen Sobre las misiones Que pueden tocarles En ventas Ya estuve checando En los foros Y ya dieron ahí Como que las claves Para las posibilidades Que te pueden tocar Comentan que Hay cinco tipos De ventas En las que te puede salir Uno, dos O tres vehículos Un vehículo Te sale con 10 cajas El segundo vehículo Te sale teniendo De 11 cajas Hasta 25 Y tres vehículos Te van a salir De 26 a 50 cajas Estas misiones De vehículos Digamos que Está Entre comillas Están fáciles Porque son simplemente Tres vehículos Pero recuerden Que les dan 20 minutos Y a mi las que me han tocado Es con el Alpha Con el Sabrosi Y con el Hunter No recuerdo O no me han tocado Los otros vehículos Para ver cuáles son Debo aclarar Con el Alpha Por ejemplo Las misiones te piden Que vayas a 5 puntos De paradas Pero haciendo maniobras Pueden ser maniobras Entre edificios O entre antenas Con el Sabrosi Que pedo Casi completo La puta venta Y me dieron Nomás el 50% De la venta Que pedo Para que estén enterados En ese sentido No está muy bien Proporcionada Los puntos de venta Decir Si te tocan 10 Quiere decir que Cada punto Vale un 10% No Tienen una distribución Bien rara La pinche venta De mercancía En este negocio Es otro punto en contra También para que lo tengan En cuenta Las misiones Que acabo de mencionar Son las como que las fáciles Pero tiene otras misiones Que también por suerte O por mala suerte Les pueden tocar Y ya son más vehículos Está por ejemplo El Havok El Havok les puede tocar De 3, 6 O hasta 8 Helicópteros de ese tipo Está el Skylif El Skylif máximo Les puede tocar 2 Mínimo 1 Está el Ultraligero Que de mínimo Les tocan 2 Y máximo 3 El Ultraligero También es medio lento Para hacer paradas Está la del Cargo Bob Que les puede tocar Hasta 8 contenedores Para entregarlos En diferentes puntos del mapa Y recuerden que el Cargo Bob También es lento Y está Bueno, creo que la misión Más sencilla Sería la del Bombusca Porque el Bombusca Es simplemente Un avión Un Bombusca Que tiene que salir Unas 5 o 10 paradas Pero normalmente Como es solamente un vehículo Por más lento que sea Si la libras El pedo es que el Bombusca Simplemente te sale Cuando tienes asociados En tu negocio Si tú haces misiones De venta solo El Bombusca Está deshabilitado Para esa opción Igual esta información Se las dejo más desglosada En la descripción de este video Para que la consulte Al que esté interesado En meterse en este negocio Del hangar Como ya dije No es buen negocio Pero sí lo recomiendo Comprárselo como un pinche garage Porque lo ocupan Para ciertas aeronaves Y si se preguntan ¿Por qué chingados Estás haciendo el video Del hangar Si no lo recomiendas? Es simplemente porque Como ya les comenté Si lo quieren probar O le quieren variar Un poquito Al juego de GTA Pues no está de más Meterse a hacer otras misiones Aunque la finalidad No sea hacer mucho dinero Simplemente es para distraerse Sobre todo para la gente Que le gusta el combate aéreo Pues obviamente Las misiones del hangar Le pueden llamar mucho la atención Por eso estoy hablando mucho De este puto negocio Aunque no valga madre Pero bueno Creo que quería llamar Que es lo que quería abarcar Si tienen dudas Preguntas Y comentarios Sobre el evento O del hangar Pues déjenla en los comentarios De este video Y obviamente La verdad Lo estaré respondiendo Pero bueno Rosa Por mi parte es todo Recuerden que les habló Su amigo MaxKiller007 Y nos vemos en el siguiente video Que tengan un excelente día O bueno Un excelente fin de semana Diviértanse cabrones Nos vemos en el próximo video Chau chau